Tenía una habilidad que es rara encontrar en la gente, y casi nunca se encuentra en las mujeres, la de decir un chiste con aire perfecto, de no saber qué es un chiste. Esta habilidad es derogada de su madre hacia Mike Wine, uno de los oradores públicos más humorísticos que haya existido, y le permitió amasar una fortuna hablando. Su madre tenía un corazón tan tierno que se negaba a matar moscas, y hasta castigaba a los gatos porque mataban las moscas. Una vez tuvo que ahogar unos gatitos indeseables, y entonces calentó el agua para que murieran agradablemente. Mike Wine detestó siempre la escuela, lo privaba de su libertad, lo mantenía prisionero entre las cuatro paredes de una casa de madera. Cuando el afán de su corazón era el de vagar por los bosques, explorar las orillas del Mississippi, al llegar a los doce años de edad, la muerte de su padre fue una oportunidad de escape de la odiosa escuela. Al comprender que el buen hombre se había ido para siempre, sintió un gran remordimiento por sus acciones de hijo rebelde y su falta de voluntad para cumplir sus deseos paternos. El niño sensible lloró entonces su culpa con verdadero dolor. Su madre, tratando de consolarlo, le dijo, Lo pasado pasado, hijo, tu padre no penará ya por ello. Ahora quiero que me prometas. Algunos días después, Mike Wine se iniciaba como aprendiz de tipógrafo, Ocupación que la familia tenía desde hace muchísimos años. Creyó que podría ganarse la vida y obtener una educación durante los primeros años de aprendizaje. Su sueldo consistía en casa, comida y ropa. Dos años después, era tipógrafo. Por aquella época, caminando una tarde en las calles de Hannibal, en Missouri, recogió un pedazo de papel que volaba por la vereda. Era una página arrancada de un libro. El pequeño incidente insignificante como era afectó su embargosa carrera de Mark Wine, más que cualquier otro acto de su vida, pues la página vagabundeaba, pertenecía a una biografía de Juan, perdón, de Juana de Arco, y narraba su cautividad en la fortaleza de Río. Y las injusticias de todo lo narrado impresionaron al joven de manera especial. ¿Quién era Juana de Arco? Él no la conocía, ni siquiera la había oído mencionar, pero desde entonces devoró todo lo que estaba escrito en la historia de esta famosa heroína. Lo apasionaba durante más de media vida. Cuarenta y seis años, Mark tarde escribió un libro referente a ella llamado Recuerdos de Juana de Arco. Los críticos creyeron que el libro estaba lejos de ser el mejor trabajo, pero lo consideraba su obra maestra. Sabía que si lo publicaba bajo su nombre, la gente lo tomaría como un libro cómico y tenía tantas ansias de que tomaran en serio este libro, lo afirmó. Albert Pine dice en su biografía de cuatro volúmenes que aquella página encontrada en su biógrafo despertó el interés en la historia y encendió en su alma una pasión que se convirtió en un rasgo más acusador de su vida intelectual y le acompañó hasta su último día sobre la tierra. Desde el momento en que la página voló a sus manos su destino, como el de todos los elegidos que ellos quedó sellados, Mark Wine no tenía más habilidades comerciales que un conejo de Arkansas, pero encontraba en los proyectos financieros más fantásticos. Por ejemplo, como resultado de una lectura, pensó una vez que podría ganarse una fortuna recolectando cocos en la selva, humediantes que borbandeaban los sectores más altos del río Amazonas. No sabía nada de los cocos, no tenía dinero para pagar un viaje a aquellas regiones, y aún así hubiera llegado con su ilusión a las aguas del Amazonas. No habría podido encontrar en contacto con los indígenas y hubiera muerto probablemente de fiebre tropical. Pero aunque parezca increíble, un día encontró en la calle un papel de 50 dólares y partió hacia el río Amazonas, llegando hasta Cicinat, donde tuvo que abandonar el viaje por haberse quedado sin fondos. Más tarde, a lo largo de su vida, obtuvo enormes beneficios con sus libros y conferencias, pero cada vez que trataba de invertir su dinero bueno, permítanme mencionarles algunos ejemplos. Invirtió capital en un generador que no podía generar en una compañía de relojes que no marchaban ni el tiempo necesario para los componentes de aquella cobrante su primer dividendo en una pole de valor que no funcionaba. Fundó un editorial que fracasó en una pérdida de 160 mil dólares. Transcurrió el tiempo. Un día, nuestro hombre se encontró con un joven inventor llamado Alexander Graham Bell. Bell trató de convencer a Hawaii de que invirtiera su dinero en un invento moderno llamado el teléfono. Afirmó que su aparato hacía posible, por medio de un alambre, que una persona hablara desde su propia casa con alguien, aunque fueran más de cinco cuadras de distancia. Marwine se rió. Tal vez era tonto, dijo, pero no soy idiota, no me estés engañando. La idea de hablar con alguien más de cinco cuadras de distancia, ¿qué te pasa? Es absurdo con un alambre. Si Marwine hubiera comprado entonces, en 500 dólares, acciones de los teléfonos, Bell habría obtenido ganancias fabulosas. En lugar de hacerlos, irónicamente, prestó esos 500 dólares a un amigo y el amigo se declaró en quiebra los tres días y nunca le pagó. En 1893, a los 58 años de edad, se encontró lleno de deudas. El país se debatía bajo una profunda crisis. Marwine tenía la salud quebrantada. Podría haber eludido responsabilidades declarándose en quiebra, pero lejos resolvió hacer hasta el último centavo que debía y pagarlo, como escribiendo y haciendo una gira para dictar conferencias alrededor del mundo. A pesar de que su mala salud y su odio al hablar en público pasó cinco años en esa gira concedida con el propósito de pagar sus deudas, tuvo un éxito completo. Era un caso imposible encontrar salones vacíos cuando él se presentaba. Siempre llamaba a numeroso público que acudía a escucharlo. Cuando hubo pagado hasta el último dólar de lo que debía, nuevamente dijo Marwine, El amor en cambio, el autor Tom Warren, fue infinitamente más afortunado que en los negocios. Antes de hablar, siquiera la muchacha con quien se casó enamoróse de una fotografía. Sucedió mientras realizaba una gira por mar hasta Tierra Santa el viaje que le sirvió para escribir Inocentes en Ultramar. En un día, predestinado Marwine visitó la cabina de su joven amigo Charlie y vio ahí la fotografía de su hermana, la hermosa Olivia Longo. Inmediatamente decidió que esa era la muchacha con quien él tenía que casarse. A lo largo de la travesía volvió muchas veces al camarote del joven Langwy para mirar revertidamente la miniatura. Cada vez estaba más seguro de que esa era la muchacha que le encantaba para su destino. La conoció algunos meses después en una cena en Nueva York, en los umbrales de la muerte. Había de escribir, desde el día que la conocí, nunca ella dejó de estar fuera de mi mente. Muy pronto lo invitaron a visitar la casa del padre de la joven en Nueva York. Cuando llegó la hora de irse, no se decidía. Marwine hizo que el cochero de Longo pusiera el asiento del vehículo en tal forma que se cayera y lo arrojara al suelo. Luego preparó su viaje, se despidió, subió al coche y saludó a todos de la mano. El cochero por nombre resbaló su látigo y los caballos galoparon. Corrió el asiento trasero y en un abrir y cerrar de ojos, Marwine se encontró en el suelo, semidesvalido, medio muerto naturalmente. Hubo una gran conmoción, la familia lo recogió, lo llevaron a la casa, lo acostaron. Durante dos semanas permaneció ahí. Nada le había sucedido. Él se había hecho el aprendiz de cochero que estaba medio muerto. Pero se quedó ahí en la cama para que Olivia lo cuidara y limara. Ella lo llamaba el joven querido y el eví querido. Y hasta la hora de su muerte, 34 años más tarde, siempre fueron el eví querido y joven querido. Ella conservaba sus cartas de amor dentro de un cofre y todos los años, cuando iba de vacaciones, las mandaba al barco para que se las guardaran. Ya esposa publicó los manuscritos de Marwine. El escritor por la noche tomaba lo escrito durante el día y lo colocaba sobre el atril junto a la cabecera del lecho de su señora, de modo que ella pudiera también leerlo antes de dormirse. Ella eliminaba todas las palabras que estaban de más y cuidaba de que todo quedara perfecto y que las frases que escribieran fueran las correctas. Él siempre lo aceptaba, sin reparo. Marwine tenía tal temor de perder sus manuscritos o de que se traspapelaran que no quería que la sirvienta quitara el polvo del escritorio. Solía trazar una línea con tiza desde el piso prohibiendo a la muchacha cruzarlo. Cuando llegó a los 70 años decidió que era lo suficiente viejo como para hacer lo que quisiera. Pidió 14 trajes blancos y 100 corbatas del mismo color y durante el resto de su vida no usó prenda alguna de otro color. El cometa Halley se hizo visible con el firmamento de la noche cuando nació Marwine en 1835. Cada 75 años vuelve a aparecer y él ambicionaba vivir hasta verlo. Y lo consiguió. El cometa Halley iluminaba el cielo la noche que Marwine murió en 1910. La última voluntad del genio humorista fue que su hija le cantara las viejas canciones escocesas que él amaba tanto. Estas son las cuatro líneas que Marwine quiso grabar sobre la sepultura de su hija Susie y que también podrían ser grabadas por la nación que tanto lo quiso en la sepultura de él. Sol caliente del verano. Fría cariñosamente aquí. Vientos calientes del sur. Soplan cariñosamente aquí. Céspedes verdes y delicados. Descansa livianamente. Descansa livianamente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes corazón. Buenas noches. A escribir, ¿verdad? ¿Y ustedes a qué se van a dedicar? Hola, un comentario nada más. Al derecho. Muy bien, pero también hay que escribir y también hay que ver. Entonces, jóvenes, hoy pasaríamos al módulo 2 de la ley penal, ¿verdad? Hola. Hola. Así es, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Como que hoy no quieren hablar ninguno. Sí, una consulta. Esto ya es de la segunda niña como usted dice el tema que nos va, ¿verdad? Otra cosa, usted ya no nos envió el más material de estudio para el primer parcial. Oye, ahorita estoy pidiendo que les envíen la unidad 2 de lo que vimos. Y ahorita voy a pedir que les envíen también, que aquí lo tengo ya, el módulo 2 de la ley penal, que lo vamos a ver hoy. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ok, gracias, licenciada. Hola. Bueno. Sí, licenciada. Gracias. Licenciada, buenas tardes. Sí. Perdón, ¿usted me podría decir cómo se llama el libro que está leyendo? No, es el material que yo les envío. Las biografías de los textos las tienen. Bueno, yo decía de... Oh, yo hablaba de las historias que nos lea al inicio de cada clase. ¿La pueden ver ahí? ¿La pueden ver? No. Ah, tal vez alguien lo ve porque yo... No, licenciada, no se ve nada. Es que no la podemos ver a usted. Y ahí sí, perdón, tenía la cámara apagada. Ahora sí. ¿Ahí sí lo pueden ver? Pero no se alcanza a leer. Ah, bueno. Son las 40 biografías de Dalí García. Son las 40 biografías de Dalí García. Gracias. Perdón. Gracias, licenciada. Muy amable. Ay, por cierto, no estamos todos porque como hoy había parcial, según que no habían clases, entonces no se conectaron muchos. Hoy tenía... Buenas noches, licenciada. Yo pensé que no iban a haber clases, por eso ingresé hasta ahorita. Sí, sencilla, fíjese que normalmente en parciales no hay clases, pero como en el chat y quiero que había, entonces algunos se metieron, pero por eso no están todos, entonces no todos van a escuchar la clase. Bueno, pero como les dejamos el material, es que el problema que yo tengo es que no, 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 no me va a dar tiempo, joven. ¿Verdad? Oye, está, yo leí que ya está. Bueno, ya estamos aquí, bueno. Entonces vamos a... Hola. ¿El tema de hoy entra todavía en el primer parcial o eso ya es para el segundo? Vamos a dejarnos el tema de hoy, oyeron, jóvenes. Ah, muy bien, gracias. Vamos a ver la unidad, el módulo 2. Vamos a ver la unidad, el módulo 2. Bueno, lo primero que vamos a ver es la definición de la ley penal, ¿verdad? Nosotros tenemos claro que cuando hablamos de la ley penal, ¿a qué nos referimos, jóvenes? ¿Nos referimos qué? ¿A los enunciados legales? No, no, no. ¿La ley penal? Al código penal. El código, las descripciones que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que especialmente vamos a ver esa definición de ley penal, que es ese aparato que tiene el Estado, desde el punto de vista del organismo legislativo, para que a través de esa aplicación del yus punien, pues puedan, ¿verdad?, guardando siempre ese principio de legalidad, pues ir estableciendo esas conductas prohibitivas que les van a poner una conducta, ¿qué? Típica, antijurídica y, por supuesto, culpable, ¿verdad? Porque va a tener pena o puede tener una medida de seguridad, ¿verdad? ¿Cuáles serían las características que tiene que tener esa ley penal, jóvenes? ¿Cómo ustedes la conciben? Entonces vamos a ver que la ley penal es toda esa conducta que el legislador va a describir, ¿verdad? Y que le va a imponer una pena. Y que automáticamente también esa descripción va a conllevar esa acción, ¿verdad?, o esa conducta que tiene que quedar establecida, ¿verdad? Esas características que tiene que tener, pues definitivamente cuando el legislador va a establecer para que se convierta en una ley penal, lo primero que nosotros tenemos que decir, ¿verdad?, que tienen que haber elementos. Esos elementos, pues van a hacer esa descripción. Algunas veces, pues, el legislador va a tomar ese derecho cambiante. Y en ese sentido tiene que describir esa conducta, esa especialidad que le va a dar de esos elementos comunes, ¿verdad?, tiene que haber dentro de eso, pues, a la hora de esa descripción, tiene que haber un sujeto activo, tiene que ir tras un sujeto pasivo, tiene que haber algunas características especiales. Por ejemplo, podemos decir nosotros que cualquier persona puede cometer el delito de femicidio. Cualquier persona puede cometer el delito de femicidio. Creo que no, licenciada. Es un delito que creo que está tipificado, que solo los hombres pueden cometer. Ahí estamos. Entonces no puede cualquiera, porque para cometerlo en cualquier lugar tiene que ser el sujeto activo, tiene que ser un hombre, y el sujeto pasivo, tiene que ser un mujer. Entonces, si usted tiene alguna descripción de esas características, que usted puede describir en la ley penal. La interrumpa. Creo que alguien tiene encendido su micrófono. No sé si soy yo, pero escucho, está ladrando un perro. No sé quién tendrá activado su micrófono. Disculpe, licenciada. ¿Será que no nos hace favor? No me ubican ahí. ¿Quién es? Creo que ya lo apagaron, ya no se escucha. Ya lo diferenciaron. Bueno. Entonces, jóvenes, principalmente tiene esa... El derecho penal tiene que ser en una igualdad de derechos. No puede ser para unos sí y para otros no. Por eso es que le van poniendo características, ¿qué? Especiales, ¿verdad? Porque esa norma jurídica trae esos presupuestos. Y por supuesto que tiene que traer esa sanción, ¿verdad? De la que nosotros estamos hablando. Y como ya hemos dicho, pues automáticamente tiene que estar descrito en una. Esa norma, ¿verdad? La ley, entonces, la ley penal es aquella disposición por virtud de la cual dijimos el Estado va a tomar ese yus puniendi, ese poder que tiene para poder establecer las conductas prohibitivas y ponerle una pena o una medida de seguridad, ¿verdad? Entonces, las características dijimos que es esa generalidad. O sea, el derecho penal no se hace para escuincla, para los ciudadanos de Petén, no se hace para los ciudadanos de Guatemala, departamento, sino que es igual para todos. O sea, hay una generalidad, ¿verdad? Automáticamente hay una obligatoriedad que va a funcionar para quienes jóvenes, para todos, ¿verdad? Bueno, el derecho penal tiene una exclusividad. Solo la ley puede crear un delito, solamente el organismo legislativo establecer penas y medidas de seguridad. O sea, hay una exclusividad en el tema de la ley penal. Solamente el organismo legislativo puede crear penas y medidas de seguridad y puede establecer esas características de esa conducta que se va a criminalizar. La permanencia, o sea, la ley penal permanece en el tiempo, en el espacio y hasta que es derogada, hasta entonces termina su efecto. Por eso dice que la ley penal es permanente. No se puede decir, ah, pero ahora, como, por ejemplo, el caso de un hijo de un alcalde que haya cometido un hecho delictivo. O sea, ahorita hay que suspender ese artículo porque a él no se le va a aplicar. No, permanece en el tiempo, en el espacio, hasta que es derogada. O sea, no puede, no puede terminarse, ¿verdad? La imperatividad, las leyes penales, cuando se dice que es imperativo, es que contiene, ¿qué? Prohibiciones. Y esas prohibiciones, entonces, automáticamente son las que le van a dar esa imperatividad. Entonces, esa imperatividad es por mandato de ley. Solamente lo puede hacer el organismo legislativo. El derecho penal es sancionador. ¿Por qué es sancionador? Porque impone penas e impone medidas de seguridad. Es constitucional. Porque nosotros ya vimos que el derecho penal, el primer artículo de la Constitución Política de la República, dice que el Estado garantiza la vida, garantiza la salud, garantiza a la persona humana ese bien común. Por lo tanto, cuando alguien atenta contra esos bienes jurídicos tutelados, el Estado protege con garantías constitucionales de la vida, de la salud, del trabajo, de la seguridad, de la libertad, ¿verdad? Entonces, ahí terminaríamos. Ahora vamos a ver las formas especiales de la ley penal. Las formas especiales de la ley penal, el precepto nace de que la ley penal es especial, ¿por qué? Porque solamente la puede establecer o redactar el organismo legislativo. Son esas disposiciones de carácter general que van acompañadas de una sanción punitiva que solamente, dijimos, puede ser emanada del organismo legislativo. Tal es el caso de los decretos ley de los gobiernos de facto. O sea, miren, si tuviéramos un gobierno de facto, como ellos vienen y automáticamente se convierten en única autoridad, ¿se acuerdan ustedes de los triunviratos, que aquí ya ustedes son muy jóvenes? Ellos entonces podían legislar, pero en esta época democrática, el presidente no legisla, porque es del organismo ejecutivo, solamente legisla el organismo legislativo, los diputados, ¿verdad? Son el cuerpo en los que tienen la autoridad para hacer el cuerpo legal de lo que nosotros llamamos derecho penal, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros también podemos decir que hay una ley penal que es formal. Esta ley penal que es formal son las que contienen las normas del código, ¿qué? Penal. Y esa parte de la ley penal material van a ser precisamente, jóvenes, esa parte que va a describir las conductas que está establecida a partir del artículo 123 del código penal nuestro. Entonces, vamos a ver nosotros que tenemos leyes especiales. ¿Y por qué tenemos leyes especiales? Porque nosotros tenemos aquí también, ¿qué? Algunos convenios tratados en materia de derechos humanos. Tenemos también ratificados por Guatemala, tenemos la ley contra el narcotráfico, la ley de armas y municiones, tenemos, hay otras, algunas otras leyes como la ley de medio ambiente que también contienen sanciones, ¿verdad? A eso se refiere con las leyes penales especiales, los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, que ahí también contiene las garantías mínimas para las personas que están procesadas, también contienen los derechos humanos que se les debe de respetar, ¿verdad? Los convenios y los decretos leyes que son los que emanan del Congreso de la República. Las leyes penales en blanco o abiertas jóvenes, ¿a qué se refieren las leyes penales en blanco o abiertas? ¿Cuándo podríamos decir que existe una ley penal en blanco? Que, por ejemplo, dice, sí, a qué conducta, pero podría que no ser. ¿Cuándo podría ser, jóvenes? ¿Cuándo podría ser? Las leyes penales en blanco tienen una característica, que los preceptos establecidos penalmente, principalmente dentro de las especificaciones, no están claras. Y como no están claramente establecidas, jóvenes, estas leyes penales en blanco o abiertas, por ejemplo, decía, cualquier persona, describía, por ejemplo, tres establecidos de estafa, comete estafa, el que engaña o esto, y cualquier otro, y cualquier otro pueden poner ahí lo que quieran. Entonces, eso se considera una ley penal en blanco. Vulnera el principio de legalidad, que dice que nadie puede ser sancionado, nadie puede llevar a juicio, si no está con antelación a la comisión del hecho, claramente que, descrito, ¿verdad? Entonces, esa ley penal en blanco vulnera ese principio de legalidad. Implica la vulneración también a este principio de legislación que hace el organismo legislativo, ¿verdad? Las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, a ver, jóvenes, eso lo han visto ustedes en Introducción al Derecho y todo. ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? A ver. ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? Hola. ¿La costumbre? ¿La costumbre? Claro, también. Acuérdense que la ley del organismo judicial dice que la costumbre no es fuente del derecho. Solamente puede ser usado supletoriamente, como por ejemplo en el derecho consuetudinario. La fuente del derecho, el derecho penal es la ley. En el derecho penal, por el principio de legalidad, es la ley. Por supuesto, los principios generales del derecho y los principios generales del derecho, nosotros ya los vimos que están dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. La justicia, la justicia, los principios generales del derecho, los tratados internacionales, la doctrina científica, la jurisprudencia, la jurisprudencia, la jurisprudencia son los fallos que se hayan dictado principalmente en materia de derecho penal, ¿verdad? Esas serían las fuentes en sentido formal, ¿verdad? Que son, ¿qué? Principalmente la ley, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver que nosotros, en derecho penal, para nosotros la fuente principal es la ley, ¿verdad? Entonces, ya vimos que hay fuentes indirectas como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Vamos rápido, jóvenes, porque nos vamos a detener ya cuando empecemos a ver los casos de los delitos. Nos quedaríamos hasta aquí y nosotros vendría el examen hasta aquí. Entonces, ¿cuándo nos volveríamos a ver, jóvenes? Porque entiendo que están en examen. Creo que es el lunes, licita, tenemos clase otra vez el próximo lunes. El miércoles no tienen clases. Es que el examen es a las 7. El examen es a las 7. El examen, linda. O sea, este miércoles no tienen clases conmigo, porque tienen el examen. Correcto, no tenemos clases porque tenemos examen. Bueno, jóvenes, entonces estudien. Para mí, yo estoy pidiendo ahorita que mañana a primera hora le suban hasta el módulo 2 en la ley penal. Es esta teoría que vimos hasta hoy. Les va a venir solamente lo que les mandemos nosotros. No se vayan a complicar con otra cosa ayer hoy. Entonces, gracias, licita. Gracias, Lina. Nos vemos hasta luego. Gracias, Lina. Lerick, buenas noches. O sea, que solo nos va a venir de los documentos que nos ha enviado. No sé, creo que es Daniel, el muchacho que nos envía la información. Les van a mandar dos más. Ah, bueno. Bueno, sí, como el chat penal que usted agilizó está bloqueado y no podemos preguntarle. Van a ser cuatro en total, ¿verdad, licenciada? Sí, van a ser cuatro documentos. Es lo que estoy pidiéndoles ahorita. Que les manden el módulo 1, la unidad 2, la unidad 3 y el módulo 2. Gracias, Lina.